Marisela, gracias. Ahora, en el suburbio de Cary, esta mañana una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia. Según la policía, la avioneta Monomotor, ocupada por una instructora de vuelo de 26 años y una aprendiz de 21, aterrizó en Cary sin incidentes. Esto después de que un oficial presenciara como a eso de las 8 y 18 de la mañana la avioneta volara a baja altitud luego de que su motor al parecer dejara de funcionar. Por fortuna, nadie resultó herido y tampoco hubo daños a la propiedad.